a ver bueno no hay modo de construcción literalmente hola que loco hola hola bueno cambias en ciudades o en sí creo que es lo mismo no pero a ver si no sé cómo funciona el juego actualmente es un making totalmente distinto vamos a estar aquí a gris y vamos a iniciar potente en gris y cae 20 mil personas vamos a testear la sisa atención sobre la imaginada no me conoces pero bueno tenemos seis amigos la orden imaginada bloqueó la posibilidad de construir y vamos a recuperarla juntos hasta entonces tendrás que familiarizarte con ciertas maniobras terrestres no el que guapo está tope que te dejes de entran así está guapo él le iba a la alta le quedó tope que animación más rara al picar un auge bueno el auge la cambiaron y ya no disparen rafa que raro qué es esto dice Dice... Ah, lol Qué guapo Dice, usa las salientes para ganar altura ¡Hala! Esto está guapísimo ¡Dios! Está guapísimo lo de... Lo del subirse ¡Dios! Está guapísimo ¿Ese era bot? ¿Cambiaron el sonido? Bueno, bueno, bueno Qué locura Espectacular esto O sea, me estás diciendo que yo... ¡Oh, Dios! Qué bonito es esto Y no puedo construir Qué guapo Alucino con esto ¿Qué es esto? Ah, el fusil térmico A ver ¿Cómo dispara? Misma cadencia de antes, creo Aquí no puedo subir Está muy guapo este movimiento Este movimiento es precioso Ah, la granada De hecho que volvieron Perfecto Sigue la AK Sigue la táctica Vale, sigue en el mismo sistema de armas Al parecer Sí, sigue la PAM Aquí no puedo... Joder, es raro, eh ¡Guau! Qué bonito Me gusta Minis Perfecto El problema es enfrentarse El enfrentarse es donde inicia lo bueno 10 Qué fácil le tiro esto al auto ¿Funciona? Ah, ese no Pero este sí A ver LOL ¿Qué hace esto? Hola Bueno, bueno Hola, qué guapo Hola, hola Pero es una cosa chetadísima Bueno, necesitamos esto hace 20 años Para atravesar este trozo ¡Woo! LOL Está guapísimo Madre mía Está guapo Blanco Está una bala Bueno Buah Easy Hola, Samsung Galaxy A AS1 Que tal Los árboles siguen con las mismas Animaciones A ver Buah Teo total Sí, siguen con las mismas animaciones Ah, sí, 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 sí Está reforzadísimo A ver Voy a caer en el zeppelin Esto saldrá mal Pero bueno El zeppelin no tiene nada O sea, olvídate de eso Ah, vale No, olvídate de que ahí ahí No tiene nada Olvídate No, ni pierdas tu tiempo No, mira Hay un arma aquí en el zeppelin Eso yo iba a decir ahorita ¿Y esa arma? Locura de la temporada, eh Hombre, me gusta Hola Le voy a meter viso Decide Espero que tu soltera es mejor todavía Ahora sí puedo Ahora sí no tengo que me controle Ay, qué rico Es el bicho Hola, vamos A los tres días Le tengo depresión No me digas Nadie me quiere Me gusta mucho el auge Sí, eh Ven conmigo, Ale Voy Ah, estás aquí ¿Y eso? ¿Qué fue eso? Hola, bueno Juan con un tanque ahí Bueno, míralo Míralo Espectacular Menos mal que es el Sí, fuera un enemigo Y yo estuviera corriendo ¿Lol? ¿Qué es esto? Soplete de reparación ¿Cómo? Sí ¿Qué es esto? A ver Soplete de reparación Utilidad Repara los vehículos y metales Para prender fuego Inflige daño a otros elementos A ver ¡Lol! Sí, literalmente Prende fuego No entiendo nada Pero me gusta Exacto Es lo divertido Saber no entender nada Y aunque se lo pueda Genial No, no puedo construir Joder, de verdad Sí, sí No Casi me Pero casi me va a traer caída Pero deja Deja el tanquecito Tranquilo A ver Quiero probar Lo de bajar ¡Qué guapo! Míralo Con lo de bajar Sí, sí Mira aquí Arce Ven aquí Andes leo Ah, ostras Un zipline de esto debajo Sí No, qué chulo Dios A esta temporada Si la voy a coger buena Porque voy a empezar Desde el cero ¿Sabes? Sí, sí Ojo Gente por aquí Dale Ah, vale Ahora es cuando paso Dale ¿Te imaginas? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora es cuando te paso El nivel Nada normal Y yo no, Ale No jugo tanto ¿Qué nivel eres? 300 ya No, no Si esta es la segunda partida Que juego Yo por los niveles Estos de 25 que me compré Sí, yo estoy ahí Yo estoy ahí Yo no me los iba a comprar Sinceramente ¿Sabes? Dije Hola Si el paseo Tiene que ser bueno Para que me lo compre Y bueno Pues fue buenísimo Eh, salud Bueno ¿Empujón? Sí, sí, sí No Con ese empujón No la rompe ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es esto? Ah, no se puede usar ¡Oh, Lul! Sí ¿Qué cosa? ¡Ah, es un cañón! Espectacular Es una locura Arriba, arriba Estuve arriba Esto Ah, voy Ay, que no se puede construir Lul y esto Qué guapo A ver ¿Cómo subo, Ale? ¿Cómo subo? Con el sprint Con el sprint Ah Pero ¿Cómo te vas a sprint? Aquí O sea, el doble Mira, Arce Espérate A ver Ven pa'c ¡Ostras! ¡No! Que chulo Mira aquí Ven, ven, ven Oh Hola Que guapo ¿Cómo yo me lanzo? Con el de disparar Ah Quiero ver ¿Qué hace esto? ¿Alol, te puedes ir aquí? A ver Cambiar de puesto Ah, pues Vale, van Ojo Va ¡Hala, hala! ¡Uy, no, esa torreta! ¡Hala! Dispara, dispara A ver Bueno, bueno Esta cosa pinta Está archetadísimo Esto pinta Eh, nos disparan, ¿no? ¿O no? Ah, no Ah, ya Se calenta Se calenta Ah, normal Si no, olvídate O sea Juan Voy a disparar El cañón Yo la torreta Y tú Ah, yo Mi arma Tú eres ahí El El Mira paisaje Si, si Yo soy el que va viendo Voy bailando Ay, tú eres El Bueno, te digo que con esto Te escuchan Eh, bueno A la otra punta del mapa Si, eso se ve Pruebalo, ¿cuál? ¿Qué es lo del lado de la vida? Es como un escudo No sé cómo funciona No lo he testeado No, tampoco Pruebalo, Ale La torreta A ver Eh, cambio Lol, pero siento que es bastante precisa, eh Ojo Ah Ojo Es de esto urgente Deslícate por 20 segundos Aprovecha el bug No Ah, no, por 20 segundos Dios Ya Ah, esa era la misión Ya, ya completé la misión Ah, abrieron la bóveda Y ni nos invitaron Míralos Yo he vuelto a... Voy gay con Relax Yo que iba a saber Es que no sabía que... Hola, mira Mira Un drop Eh... Con graffiti Bueno, no Con camuflaje Míralo Ojo Y se lo... Ay, lo primero que haces es abrirlo Digo, ojo, abrilo A ver, ¿los quemo? Vale Dale No, no, no los puedo quemar A ver, estructuras Ah, lol A ver No, pero esto no se puede romper Sí, lo sé, lo sé Pero, pero, o sea Sí, sí que me estructura O sea, me refiero Que sí interactúa Ah, pero esto Para... No es mala No es mala, eh Te iba a decir A le construye madera Pero es que no se puede Anda, gente con ala delta, eh Cuidado, eh Bueno, ellos Cuidado de nosotros, ¿sabes? Tirolinas Cuidado, eh No, no es a la delta Es el... Seppelin este ¿Aquí hay gente? Blanco Un brutus blanco Wansi Muerta Wansi Ah, vale Es como un escudo extra Al parecer, ¿sabes? De escudo de vida No, pero, pero ¿Qué le pasa? Pero, Juan, no Aquí no Bueno Es que Juan está Está ahí el brutus 66 Hola Suicidio Buena Locura Locura esto, eh Ostras, me acabo el... Toma, estoy Pues Ahí está Va, ver Míralo El escudo se recupera Cuida ahí Eh, acabo, acabo de tirar una En vez de la escopeta Ok, espectacular Pensé que tenía la escopeta más Y tiré una Sí, es como una vida O sea, literalmente O sea, lleva 172 más eso Lol, está guapo Está bien porque En teoría estamos, ¿sabes? Estamos como expuestos Está bien que lo hayan hecho Porque ahora es como Para recuperarlo de la De la construcción Exacto A ver, ¿puedo curarlo? Por cierto La SMA de combate Está buena Bueno, esta altura No es mala, eh También te digo que Somos el centro de atención Pero hay que moverse Sí A ver, ¿hay gente? Hola Vale, veo uno ¿Dónde está? Ahí Lo veo Quita la marca Que aquí la quito ¿La di? Hala, acaban de reventar a alguien No, no se puede construir Sí, sí, recuerdo Guau, es como jugar Puggy ¿Sabes? Tienes que cubrir Guau, guau, guau Locura Hola, hola ¿La di? ¿Cómo no le dio eso? ¿La di? Bueno, yo no le doy ni una Con el Smajpe Vale, tengo Tenemos altura Bueno, hay que irse Vamos para adelante Bueno, tenemos que ganar Esta, por favor Ojo, ¿están reviviendo a alguien? Yo no los veo Ahorita no los veo Ah, no, es el de este Qué susto Ahí va ¿La di? Hay que irnos, eh ¿Hacia dónde está la zona? Hacia allá Díganme, chicos Esta, esta montaña es clave Es Puggy Ahora hay que subir La altura es la clave Ostras No te voy a mentir Me gusta este modo de juego Así de no construir Aquí abajo hay gente Ojo, ojo, ojo Vienes, vienes, vienes Ala, 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 ala Olvídate Es la hora ¿Me llamaste? No Es la hora Bueno, es la hora 30, 30 Una blanca, una blanca, una blanca Buah, se me fue una blanquísima, eh No me digas eso ¿Qué pesaba esto? Buah, uno blanco Tengo un arma blanco, eh Ahí va Sabían a lo chido Ahí está Están ahí abajo Cuidado Ahí me ha ido ahí Buah, qué pesado este con él Deja de esconderte, rata Asquerosa A ver, a ver, a ver ¿Quieres ver algo? A ver, a ver No, Arce, no te la juegues, eh Que lo que no saben es que yo soy buenísimo con la UG No sé Cuidado Buena, buena, buena Hola ¿Predict? Bueno Voy a hacer predict, pero no puedo ¿Puedes? Bueno Vale ¿Te he matado a esa? También tiene corona Agarra la corona ¿Dónde están los demás? Eh, por aquí enfrente Cuidado Nueve Nueve ¡Vamooos! ¡Primera victoria! ¡Espectacular este juego! ¡Primera! Vamos a ver la sombrilla como es Está guapa, es la sombrilla Es de la orden Y para que tú la ves A que te castigo Vamos, espectacular Madre mía ¡Qué buena! Me gusta mucho, eh ¡Ojo! La sombrillita Bueno, ya ha regresado a la lobby Porque él tiene una PS5 Más fea que a cagar de pie Uff Pero bueno Lo que es tener una PS5, eh, chicos Apenas me cargo a mi hijo ¡Ah, pero ya! Esos disparaguas Ah, no está mal Me gustan Han salido peores ¿Tienen ahí los símbolos de la orden?